Trabajador Yo tomo con mi dinero, causa de su infiel amor No importa si en las cantinas, borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto del amor que adoro yo Solo tomando Calmo mi pena de amor Solo andando en la parranda de mi alegre corazón Parrandero por la noche de día, trabajador Yo tomo con mi dinero, causa de su infiel amor No importa si en las cantinas, borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto del amor que adoro yo Solo tomando Calmo mi pena de amor Solo andando en la parranda, se me alegra el corazón No importa si en las cantinas, borracho disipe yo